Bajo el argumento de un alza en los productos que integran la canasta básica en Guatemala, la bancada cabal ha presentado ante la dirección legislativa una iniciativa de ley que busca la eliminación del IVA en estos productos. Según el diputado Julio Portillo, ponente de la propuesta, actualmente un cartón de huevos ya supera los 55 quexales, lo cual afecta considerablemente a las familias guatemaltecas. Además, el precio del pollo también ha experimentado un aumento significativo en la última semana. La normativa también propone la creación de una comisión de la canasta básica encargada de la regulación permanente de los precios, con el objetivo de asegurar que al menos alcance el salario mínimo en Guatemala. En reunión de la bancada hablábamos del tema de la canasta básica de Guatemala que en los últimos días ha incrementado a niveles nunca antes visto a tal punto que ejemplo en mi distrito que esa capa del cartón de huevos de pasar de 27, 28 quexales, ahora está en 55 quexales, 50, 56 y así mismo cada producto de la canasta básica ha incrementado desmedidamente. Es por eso que hoy, ante dirección legislativa, presentamos una iniciativa de ley para la reducción del precio de la canasta básica, lo cual incluye artículos donde se le quita el IVA a los productos esenciales de la canasta básica. Así mismo se solicita la creación de una comisión de la canasta básica que vele por la regulación todo el tiempo, no solo arbitrariamente cuando hay una emergencia o cuando está una situación delicada en el país, sino que esté permanentemente esta comisión velando porque los precios de la canasta básica siempre estén en un precio que alcance al salario mínimo que hoy tenemos en Guatemala, pues no toda la gente tiene la bendición de tener un salario mayor de salario mínimo. Vale la pena mencionar que esta iniciativa se suma a otras que se han presentado en los últimos meses, las cuales tienen ese mismo propósito en la reducción de los precios de la canasta básica. Sin embargo, hasta ahora la Comisión de Finanzas no ha logrado dictaminar ninguna de estas.